Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy llega la season número 6 a Fortnite Battle Royale Y aquí estamos para testearla Recordad que si no le dais like al vídeo Vuestro pene se volverá más pequeño Hasta que desaparezca Muchas gracias a todos los que apoyáis los vídeos diariamente Estamos cerca de los 5 millones de suscriptores, así que dadle callar Eliminado porque es muy malo Estaría bien que dejaran de darme bidones En verdad, eh, chavales, porque darme bidones Es un alma de doble filo, que está muy bien Pero que son 10 segundos de cura, tío Es que, oye, la AK va muy bien, por cierto, chicos Es un alma que vamos a utilizar un montón, eh A mi opinión, así no se juega el juego Pero bueno, si vosotros queréis jugar así, jugando así Tío, me tiro una grieta y me voy para arriba Venga, va, a ver qué se cuenta la gente en balsa Menos mal que me he puesto a volar Porque si no me muero ahí de caída me da algo, eh A ver si la AK puede hacer dañito Hace dañito la AK, eh Hace dañito, eh, la AK, chas ¿Qué me das aquí? Mini escudo, no está mal Me quedan dos balas de escopeta Uy, estoy jodidillo, eh, chavales Uy, estoy jodidillo, eh, chavales Nooo Ah, lleva mucha vida También le podía interesar el otro enemigo Pero solo le intereso yo Le podía interesar el otro rival Que también están un cubo curándose Le sale el modo sordo Pero solo le intereso yo por lo que veo Vale, es muy difícil ganar, eh Es muy difícil ganar Chavales, es muy difícil Lo estoy viendo venir Ganar ahora mismo es verdaderamente complejo Ocho, un bidon de plasma, tú Qué suerte Tira el fuerte nuevo aquí El cual me va a ayudar a ganar una altura Significante Eliminado ahí Espérate que puedo utilizar esta cama elástica Para coger lo que tiene Esto es alucinante Menos la corona, por supuesto Que ya voy a estar de chetir Vale Perfecto Mal jugado, sí Es que hay dos rivales aquí Voy a ordenarme el inventario A ordenármelo todo Llevo una AK porque es la nueva arma de la season Y hay que utilizarla Y aquí hay enemigos peleándose Y este va uno de vida Pero no se me muere nunca Pero que juegan Pero que está uno de vida, bro Si estás a uno de vida, tío O sea, deberías irte a curarte O yo qué sé Qué haces puseando a gente 6 kills y me quedan 21, eh En Balsabotín Con todo mi polla Durísima Voy a coger Es que el fuerte portátil legendario Es la polla Por las camas elásticas Que tiene en el lateral, eh, chavales Las camas elásticas Hacen que pueda rotar Hacia un enemigo Es la polla, eh Hola, Kevin ¿Qué pasa, muchachos? Estaba uno de vida Pero me la quería jugar En plan rollo pro, eh ¿Lo habéis visto? Me la quería jugar rollo No me muero, no me muero Está muerto finalmente Porque yo soy mejor que él 7 kills Y tenemos la altura Y somos los mejores Los ganadores de Balsabotín Me encanta como me entran Las balas a mí, tío Es que voy volando, eh ¿Qué quieres? No, 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 no Eran supuestamente Los últimos que quedaban Pero han venido varios más Han venido varios más Y eso significa lo siguiente Hostia, este binón, rey Madre mía Lo que mete la, cabrón Madre mía Madre mía lo que mete la, cabrón Son la, cabrón No puede, no, 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 no Es que no son No son Es que no son No sé No, no lo veo normal Eso, eh, chavales No Es que llevo 9 kills Y no me he movido de balsa No me parece normal Creo que me voy a mover Aunque sea un poquito, eh, chicos Se ha venido él con la tabla de los cojones Es que no sé ni dónde está Ahí, ven Ahí, Narax ha conseguido su salchicha Sale por el lateral Fue inteligente Vale, le quité eso Pero por qué a mí, bro Pero por qué a mí Pero si hay otro Es que no lo entiendo Y el otro ya viene No me lo puedo creer Que somos, quedamos 3 en la partida Y nos estamos ruchando Como si fuera creativo Está uno ahí, a la derecha Uno allí Y los otros dos peleándose Me voy a poner este drop 37 white Muerto 88 white No me lo creo Están los 3 peleándose ahí Lo sé que quedan Uno muerto No me lo creo El otro también muerto Hay que ir Qué mala suerte Tengo, tío ¿85? ¡Ábreme! No me lo creo Me ha abierto ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado en la nueva season!